hola amantes de las plumerias plumery max está de vuelta y como es costumbre en este canal quiero empezar esta temporada compartiendo con vosotros estas 5 curiosidades sobre las plumerias para la campaña 2023 curiosidad 1 para los que amamos y cuidamos nuestras plumerias en países con cuatro estaciones e inviernos intermedios o con fuertes bajadas de temperaturas lo mejor siempre será guardar nuestras plumerias dentro de casa sobre todo si estas son pequeñas y muy jóvenes por supuesto hay excepciones como las de mi amigo fabrizio quien mantiene ejemplares adultos de plumerias en su terraza de barcelona sin ninguna protección y durante todo el invierno ya que no tiene espacio dentro de casa para resguardarlas si queréis ver su colección abajo en la descripción os dejo un link directo al vídeo con su terraza llena de hermosas plumerias volviendo al tema estáis viendo en pantalla fragmentos de un vídeo de un señor norteamericano llamado jim del canal de youtube good old jim quien asegura que por falta de espacio y bajo su propia experiencia personal para él la mejor manera de mantener sus plumerias a salvo durante el invierno es colgándolas del techo y boca abajo en una habitación acondicionada para ello manteniendo además las raíces completamente al aire es decir sin nada de tierra sea que las tuviese plantadas en setas o en plena tierra en su jardín el señor jim las saca poda sus raíces y las mismas son lavadas con abundante agua para luego mediante el uso de cuerdas colgar las plumerias boca abajo jim asegura que gracias al efecto de la gravedad su técnica permite que el látex dentro de las plumerias fluya hacia abajo y las puntas de las ramas se mantengan frescas y no se deshidraten evitando así que se pudran una o más punta de las ramas de sus plumerias además al tener las raíces al aire evita que cualquiera de sus plumerias puedan morir por la pudrición de raíces si el sustrato dentro de la maceta se queda algo húmedo durante el invierno debo admitir que al final de esta campaña 2023 haré la prueba con una de mis plumerias a ver qué tan ventajosa es o no es esta técnica curiosidad 2 este vídeo short me fue recomendado en su día por el algoritmo de youtube como siempre tendréis el link disponible abajo en la descripción y espero que el usuario que lo hizo no lo borre ya que para mí esto es un fake en toda regla y cuando pueda haré este supuesto hacking para reproducir plumarias a partir de sus hojas a ver si funciona aunque repito basado en mi experiencia personal creo que esto es un fake de hecho si hacéis pausa en el vídeo a mi parecer se nota que estas son raíces de alguna otra planta que luego se colocaron en estas hojas de plumarias con alguna cola transparente además de esto estoy casi seguro que el usuario que creó este vídeo tomó la inspiración de este otro vídeo en youtube donde sí se muestra cómo aplicar esta técnica pero al reproducir plantas del tipo adenium o conocidas como rosas del desierto este link también lo encontraréis abajo en la descripción vosotros sois libres de juzgar y probar esta técnica que siendo francos no implican ningún riesgo para vuestras plumarias basta con cortar cuatro o cinco hojas frescas seguir lo que promete este vídeo y verse finalmente es un fake o no curiosidad 3 para ninguno de nosotros es un secreto que el precio de la energía eléctrica en casi todo el mundo está por las nubes es algo que notamos mucho en europa y españa por este motivo os invito a todos aquellos que buscan alternativas en lo posible sostenibles para mantener caliente o templada la habitación donde guardéis vuestras plumarias en invierno que probéis este sistema de calefacción muy efectivo y económico quiero agradecer a este canal de youtube llamado wineberry hill farm donde muestran varios test y para mí la mejor versión de este calefactor que podréis construir con materiales al alcance de todos con unas mechas de vela manteca vegetal y unas clásicas macetas de terracota podréis construir este increíble calefactor con el cual mantener una buena temperatura para vuestras plumarias aunque el vídeo está en idioma inglés se puede apreciar claramente la técnica de construcción de este artilugio os dejo como siempre el link abajo en la descripción curiosidad 4 enraizar esquejes de plumarias mediante la técnica de backrouting es para mi gusto personal la técnica más efectiva en mi canal encontraréis este vídeo con toda la información no obstante para aquellos que tengáis mucho o poco espacio y necesitéis enraizar 5 10 20 o más esquejes de plumarias a la vez yo os recomiendo probar esta técnica conocida en eeuu como gang rooting en este vídeo short del canal de youtube jalecoa tropicals se aprecia lo rápido y fácil de aplicar esta técnica para así poder enraizar varios esquejes de plumarias en un cubo de plástico y con sólo emplear perlita y agua no hace falta nada más os recomiendo además que veáis los increíbles vídeos de plumarias en modo timelapse creados por este chico un claro amante de las plumarias abajo en la descripción encontraréis los links directos curiosidad 5 en mi canal encontraréis este vídeo con curiosidades relacionadas con las panículas florales de las plumarias en aquel vídeo llegué a comentar que muchos cultivadores y coleccionistas de plumarias alrededor del mundo habían puesto en práctica la técnica de enraizar una o más panículas florales sumergiéndolas directamente en agua yo mismo he probado esta técnica dos veces sin ningún resultado positivo pero hace pocos días y mientras editaba el presente vídeo apareció un post en este grupo sobre plumarias en facebook con estas fotos que las fotos prometen ser reales y bajo mi experiencia no parece un fotomontaje hecho en photoshop se aprecia además como brotan múltiples nodos o raíces desde esta panícula floral lo que sé es que la usuaria de estas fotos cortó la panícula tras caer la última flor y la colocó en un vaso con agua mineral al cabo de unos días empezó a notar que aparecían raíces en el vídeo tour de las plumarias de fabricio aquí en barcelona os mostré como desde una panícula floral pueden brotar hojas este vídeo fragmento es real y lo grabé yo mismo por tanto esto me invita a pensar y creer que si es factible enraizar panículas florales pero lo difícil es saber en qué punto exacto esto se puede lograr os dejo a vosotros la curiosidad de intentarlo así como el link directo al post abajo en la descripción y bien amigas y amigos amantes de las plumarias espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor dejar vuestro pulgar arriba suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo salud para todos a mi canal